En mi vida En mi aldea una madrugada me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana y pude así comprobar Que a la vera del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía Distante de imaginar Que la vida la llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentre Yo siempre recordaré Que a la vera del arroyo solía cantar Fue su voz Quien me enseñó a soñar Fue su voz Ya no me puedo olvidar Es su voz La que yo quiero escuchar Con su voz Ya solo puedo soñar Fue su voz Fue su voz Quien me enseñó a soñar Es su voz Ya no me puedo olvidar Es su voz Es su voz La que yo quiero escuchar Con su voz Ya solo puedo soñar La que yo quiero escuchar 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 Gracias.